El presidente de México ¡Ey, oye! Soy suceso, polariza. ¿Qué polariza? ¿Cómo que qué polariza? Pues a la población, al país. Estás loco, ya no leas el Washington Post. Yo ni sé hablar inglés, ¿cómo lo voy a entender? Por eso no le entiendes nada. Ah, será por eso. Oye, pues para explicarte esto, trajimos justamente una invitada. Y que nos explique qué es, si las mañaneras son criminales o no. A ver, a ver. ¿A quién? A ver, aquí está. Es ni más ni menos que Sabina Bergman. Hola, ¿cómo están? Sabina. Los veo muy polarizados, jóvenes. ¿Y qué han estado haciendo? Polarizándonos. Sabina, bienvenida a la veredad del amor. Sabina, acá. Sí, por sí. ¿Cómo has estado? Muy polarizada. Muy polarizada. Sí, sí. ¿Qué lo dices, Sabina? Lo siento, más son tremendos, sí. Usted eres escritora, eres dramaturga, eres ensayista, pero sobre todo eres una observadora muy acuciosa de lo que sucede. En el país. Entonces, tú sí nos ves muy polarizados. Antes de eso, México era feliz, ¿no? No había polarización. Como soy dramaturga, yo veo el antes como el primer acto. En lo que estamos, segundo acto, tercer acto, ¿a dónde vamos? ¿Y cómo era ese primer acto? A ver. Pues este era un país donde un solo hombre tenía más dinero que 65 millones de mexicanos. ¿2017? Sí. Este era un país donde tres hombres tenían más dinero que 80 millones de mexicanos. Luego era un país donde si habías nacido con tetas y sin testículos, tenías que trabajar doble, dos jornadas. Y la segunda jornada no solo no te la pagaban, nadie te la reconocía. O sea, si habías nacido con un rostro moreno, pues no podías aspirar a salir en ninguna pantalla. Ok. O sea, era un país clasista, sexista, racista, con una desigualdad económica abismal, pero gracias a Dios nadie nos lo decía y no estábamos polarizados más que en la realidad. Es un asunto menor. Lo que nos contaba el poder mediático hegemónico de entonces. Nos decía que vivimos en un país muy feliz. Habían problemas, habían problemas. Pero estas tres condiciones, cuatro condiciones, clasista, sexista, racista y de una desigualdad económica feroz, no importaban, no existían. ¿Qué pasa? Segundo acto. Llegó un señor, moreno por cierto, y no muy alto de estatura, y abrió unas cosas que se llaman las mañaneras. Y que no sabe hablar. Ándale. Sí, no, y hace unas pausas que puede pasar un océano en medio, ¿no? Pero este señor nos empieza a contar que vivimos en un país clasista, sexista, racista y con una... Enorme desigualdad. Sí, voy a hacer una corrección. Sexista no. López Obrador tiene una mota negra en el ojo izquierdo que le impide ver el sexismo. Pero todo lo demás sí nos lo cuenta. Entonces, y la otra cosa es que ya no necesita, necesita al poder hegemónico mediático, entonces no les paga. Lo que le pagaban los otros presidentes, le suelta las bridas. Y son, por primera vez, libres. Pero no lo toman a bien, ¿no? Hay animales que no les gusta la libertad, no se acostumbran rápido a la libertad. Estás polarizando. Sí, estoy polarizando. Pues es que ya entramos al segundo acto que se llama la polarización. En ese segundo acto, pues el poder hegemónico comercial ya no es hegemónico. Y entonces ante la nueva libertad, algunos la toman, por cierto, pero muy pocos. Los otros se quedan absortos en su antes cliente. Claro. Y siguen solo hablando del cliente, pero en contra. Porque ya no paga. Claro, ya no está en cliente. No, y además tendrían que hacer un esfuerzo intelectual para entender el desarreglo que está sucediendo gracias a las mañaneras. Y hay que decirlo también, crece un tercer sector de la información del relato en Internet, que es un placer verlo, donde sí hay muchos rostros morenos, donde el clasismo cede a un relato de una sociedad con distintas clases sociales en disputa, mucho más cercano al país que realmente es. Tercer acto. Espérame, una cosa más. En el Internet, también el sector femenino, el sector mujeres, juega un papel protagónico, juega un papel realmente muy importante. Muy importante. Bueno, tercer acto. Entonces, tercer acto, pues en el poder hegemónico comercial, que ya no es hegemónico, porque siempre se lo cuentan así ellos, ¿no? El poder hegemónico comercial, que no es hegemónico ya, pues hay una gran angustia y surge la propuesta de vamos a acabar con la polarización. ¿Cómo? Censurando las mañaneras. Y Denise Dresser, cuando dice eso, tiene razón. Si cerráramos las mañaneras, en el relato se acabaría la polarización. No así en la realidad, pero como ya dijimos, eso es lo de menos. Ahora, seamos sinceros, si censuráramos a Denise y al poder mediático comercial... Que no es lo que queremos. ...también dejaríamos de estar polarizados con un relato único. Y mira que tiene atribuciones el Estado para hacerlo. Pero no, no es lo que queremos. Yo creo que lo que queremos es todavía hablar más de lo que antes no nos atrevíamos a decir y que está en la realidad. Y que si no lo palabramos, no lo vamos a solucionar nunca. Déjenme decirles tres que a mí me urgen que nos pongamos a hablar como sociedad de estos ejes. Uno es sí del sexismo. Creo que tenemos que hablar mucho más, porque las mujeres no somos una minoría. No. Somos la mitad de la población. Más de la mitad, de hecho. Sí, siempre que uno dice la mitad de la población, hay que acotar más un 1%. Entonces hay que hablar de eso. Pero de otra cosa, tenemos que inaugurar el eje, no derecha-izquierda, sino derechos y chuecos. Mira. Los corruptos. No importa si alguien es de izquierda, si es corrupto, es corrupto. Y es un enemigo de todos nosotros. Y muy rápido deberíamos defenestrarlo. Se corrompió, robó, no lo queremos para nosotros. Lo mismo deberían hacer los otros sectores de la política. Oye, este es un ladrón. Bueno, entonces no lo queremos, no lo reclamamos, no lo protegemos. Fuera. Fuera los corruptos. En todos los poderes. Que me lleva a la última corrección que yo creo que tendríamos que hacer. Dejar de hablar de un solo poder en México. Cuando hablamos del poder, hablamos solo del poder ejecutivo, del presidente. Luchamos mucho por una democracia y creo que estamos entrando plenamente a una democracia. Y eso implica que no hay un solo poder. Yo reconozco por lo menos nueve poderes en México. Ah, caramba. A ver. Bueno, pues el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, la oposición, el poder económico. Que los medios no dicen ni una palabra. Porque son parte, de hecho son propiedad de él. Así es. Y les decimos el sector privado. Como ellos están en un privado. De ellos no se puede hablar. El poder mediático. Tenemos que hablar del poder mediático más. Tenemos que hablar, esto no nos gusta decirlo, pero del poder militar. Que tiene una cierta autonomía en este país. No es cierto que el presidente les truene los dedos y acaten. Pues no. Y el poder del crimen organizado. Y el poder de Estados Unidos en México. Que es omnipresente, es continuo y opera para bien y para mal. Creo que tenemos que entrar a una descripción más compleja de la realidad. Yo sumaría el poder del clero. El poder del clero, sí. Tiene realidad mucho poder. Así es, así es. Tenemos que hacer una descripción más apegada. Hace tres días hablaba con una periodista muy connotada de Televisa. No voy a decir su nombre porque no me lo va a agradecer. Pero me decía, sabes, por primera vez en México tenemos la oportunidad de decir lo que queramos y no nos atrevíamos. Y este es el momento de hacerlo. Y creo que hay que hacerlo ordenadamente, no caóticamente, con cuidado a la verdad, a no difamar. Pero este es el momento que tenemos que aprovechar y entrar de lleno a describir al país complejo como es y dejar de ocultar a nadie. Hablemos con sinceridad. El país no se va a caer. Por eso a mí me parece un despropósito esto de que la contestación a este futuro amplio que se está abriendo sea regresarnos al pasado del relato único de Televisa. Es absurdo. Sí, pero además yo estoy convencido de que ya no regresas al pasado ni siquiera a nivel de narrativa. Lo que tú nos estás contando es que hay efectivamente un debate por las narrativas y por las narrativas dominantes. Y efectivamente durante décadas dominó una narrativa que básicamente borraba el clasismo, el racismo, el sexismo, las desigualdades sociales. Así es. Y bueno, es decir, el problema es que como en las fábulas del conde Lucanor, pues la realidad siempre sale a flote, ¿no? Y además aunque se cancelaran las mañaneras, está esto que estás diciendo tú, ¿no? Hay un espectro ya muy amplio en redes sociales básicamente, en internet, que ya es una opinión distinta. Y además hay millones de mexicanos, ¿no? Así es. Entonces, aunque se acabaran las mañaneras, está eso. Ya hay una voz discordante a esa voz única que había antes. Pero solo sucedió gracias a las mañaneras. En honor a quien lo merece. Pero yo creo que las mañaneras también ocurren gracias a otro factor de poder que no has tomado en cuenta, que es básicamente lo que puede ser una opinión pública consciente. Sí, sí. Es. Que ese es otro actor que es... Perdón. No, 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 perdón. Es que entre tantos actos, aquí tenemos una mecánica diferente. Entonces, el intermedio lo hacemos después del tercer acto. Y vamos a tener que ir a uno. Por favor, no te vayas, Sabina. No se vayan ustedes, compañeros. Ahorita regresamos. No se vaya tampoco usted. Y seguimos aquí en El Averno, en Chamuco TV, ni más ni menos que con Sabina Berman, escritora, dramaturga, gente de medios. Y estamos hablando justamente de lo que es la polarización, las mañaneras. Y yo te quiero hacer una pregunta. Es decir, ¿tú crees que las mañaneras sean un arma homicida? Porque esa acusación se ha hecho. Eso lo dijo Krause y si lo dijo Krause debe ser cierre. En los sueños de Enrique Krause, sí. Yo creo que Enrique Krause duerme y tiene un escribano al lado y se despierta y se mató otro. Te estás pensando como dramaturga, Métrica. En 1917 mató en el mundo feudal de Escocia a otro. Y me apuntan, ¿no? Sí, no, Juan, no. No, yo creo que la mañanera es el factor que desarregla el paisaje mediático y nos está dando la oportunidad de decir lo que sabíamos y no nos atrevíamos a decir. Yo tengo una hipótesis. Yo creo que las mañaneras desarregla este esquema por varias razones. No solamente porque da una nueva narrativa, sino porque es el primer espacio que yo recuerdo en el cual una figura con autoridad puede ejercer el derecho de réplica de manera consistente. Porque estos medios de los que estábamos platicando podían consolidar esta narrativa hegemónica en la cual acallaban el racismo, el clasismo, el sexismo, las diferencias sociales, las injusticias sociales, etc. Entre otras cosas porque no toleraban y siguen sin tolerar, creo yo, el derecho de réplica. Así es. Bueno, a mí me sucede mucho en Largo Aliento que batallo mucho para tener buenos debates. Y quien me dice que no sí es la gente del poder mediático que era hegemónico o que asistía muy seguido. Por ejemplo, yo quería hacer un debate sobre el INE con Pepe Waldenberg y Pablo Gómez. Pablo Gómez es el redactor de lo que quiso hacer la reforma electoral con hablar con el que se considera el padre del INE y que hablaran ordenadamente con tiempos medidos de qué no le parecía a Pepe y qué no le parecía a Pablo y nos iluminaran a los que no somos expertos en el tema y pudo haber sido un debate muy, no solo esclarecedor, sino influyente. Y Pepe no quiso. Y realmente no había ninguna razón. Incluso Pepe fue compañero en la primaria de mi hermano Jorge. Entonces me tiene cierta confianza. No, no quiso. Y así por ahí les puedo contar, iba a decir 20, yo creo que son más, son como 50, que no quieren debatir. Denise Dresser es un caso, ¿no? Dicen, no quiero debatir, los quiero censurar. Y es un tipo de intelectual, yo creo, bien intencionado, consistente en su crítica al poder presidencial. Pero que les pasó la frontera ideológica porque todo el país se desarregló, cambió y ellos se quedaron tercos en una posición como si higriéramos en el mismo país de hace seis años. Entonces Denise ahora nos sorprende pidiendo la censura de sus congéneres. Como si viste en la frase que era muy buena, decía, o no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. A ellos ya les pasó lo que estaban entendiendo, lo que estaban entendiendo ya cambió. Así es. Y a muchos, incluso a colegas caricaturistas que siguen analizando las cosas con las lógicas de hace, de antes del 2018. Lo cual ya todo cambió. Sabina, tú decías, bueno, ya nos explicaste un poco esto de la polarización, cómo esta polarización siempre ha existido, estas diferencias en la realidad siempre ha existido, pero claro, había una narrativa dominante. Ahora quieren tomar esto otra vez como una de sus banderas. Así como el INE no se toca, que fue una bandera que estuvieron usando y que ya se les empezó a agotar, entonces ahora tienen esta bandera de en contra de la polarización y a favor de la reconciliación. Vamos a reconciliarnos. Eso es lo que dicen. Y yo tengo la impresión de que ese va a ser ahora su nuevo enemigo, la polarización. Caray, lo siento bien endeble. Primero, solo hay un... Por decirlo de manera más. No, no, no de tu parte, sino creo que es una bandera que se debe, porque creo que el 80% del país, y eso es lo que nos dicen las encuestas, se debe moderar. El 70% del país nos dice que sí les gusta la polarización, porque la polarización para ellos representa aparecer en el relato del país. ¿Cómo van a querer desaparecer? Oye, Patricia Rayas Espínola, fantástica actriz, la entrevisto y me dice, bueno, es que yo en las telenovelas solo he hecho papel de cocinera. Es una superactriz. Y de sirvienta. Ahora no, ahora tiene papeles muy, muy relevantes en este desarreglo. ¿Por qué va a querer ella regresar a ser, no que tenga malo ser cocinera o sirvienta, pero la gente morena también puede ser abogada, en la realidad lo es? No, yo creo que está débil la bandera. Tienen que hacer mejores cálculos. ¿Quién les hace los cálculos a la oposición? Yo te voy a decir quién creo que se los hace. ¿Quién? Se los hace en gran medida sus perjuicios. Y eso, de eso es muy difícil de deshacerte, sobre todo cuando vives en esta burbuja en la que se evita el racismo, el clasismo, el sexismo, la polarización, etcétera. Y yo sí creo que lo que estamos viendo es una cosa muy curiosa. Es decir, lo que ellos llaman la polarización, para mí, es simplemente la fractura de un discurso hegemónico. Eso es todo lo que pasó. Había un discurso hegemónico y ese discurso hegemónico ya fue. Sí, ya fue. Y no pueden hacer nada para regresarlo. Eso ya no regresa. Porque qué bandera no ha sido endeble de la oposición en los casi cinco años. Voy a ser muy bien intencionada. Es que tendrían que estar discutiendo de un país nuevo, distinto, y decir qué ofrecemos, no qué matamos. ¿Cómo nos deshacemos de los últimos cinco años? Más bien, ¿ahora qué ofrecemos? Es que el problema es quiénes son ellos. ¿Qué pueden ofrecer novedoso esos personajes que todos ellos representan los vicios del pasado? Bueno, saben que de pronto hay personajes en la oposición, como yo los cito. Tengo el maravilloso trabajo de que si tengo una curiosidad, levanto el teléfono e invito a las personas a platicar en el foro. Encuentro algunos personajes que no están así. Por ejemplo, Xochitl y Galvez. Xochitl y Galvez, todo eso, como, bueno, le dije, ¿por qué no te cambias a Morena? Cuando empezó a decir lo que quería hacer, cuál es su punto de vista, me dijo, yo no me siento identificada con ningún partido. Lo dijo tal cual. Pero está en uno. Sí, bueno, es uno de los vicios de nuestro sistema, que tiene que estar en uno. No estoy defendiendo a Xochitl, pero creo que hay algunas figuras en la oposición que no sé si los dueños de la oposición van a dejar pasar. Que sí se dan cuenta que tienen que ofrecer al 80% del país algo, algo que no sea anular lo que ha pasado en los últimos cinco años. Que es la peor estrategia. Sí, pero están en eso, ¿cierto? Sí, totalmente. Pero justamente, ¿qué es lo que definiría a este grupo? ¿Por qué no pueden hacer estos cambios? Y yo sí creo que muchos, no todos, pero muchos de ellos no pueden porque efectivamente ocultaban el racismo, el clasismo, el sexismo, porque eso es parte de lo que son. Y lo vemos claramente en el caso de, perdón, voy a tocar el tema de Lorenzo Córdoba en el INE. Es, en principio, era el defensor de la democracia en nuestro país. Y la grabación que se le filtró es una grabación que revela un racismo muy agresivo. Ojo, no estoy diciendo que esté bien que se haya filtrado la grabación, pero sí esa grabación nos permitió ver durante unos segundos a un personaje que se vende como una autoridad democrática y que tiene rasgos muy profundos de racismo. O este simposio que van a hacer en la UNAM. Sí, hombre, está, empezó. De todos los lugares del mundo, en la UNAM, hablando de la crítica en su laberinto y de los problemas de ser plural en nuestro país. Y son de un solo espectro político. Son trece voces que pertenecen a la oposición y tres voces conciliadoras de la izquierda. Pero, este, dices, la costumbre de mentir se les está exacerbando. O sea, creo que cuando estás en el poder, te acostumbras así de pronto torcer la realidad y te sales con la tuya. Pero llevan, llevaron demasiado tiempo haciéndolo y ahora casi todo es mentira. O sea, yo encuentro que toda la defensa es mentira. Por ejemplo, el artículo de Krause. Ese es un gran problema. O sea, acusar a López Obrador de asesinatos que todavía no ha cometido. Exacto. Hijo. Bueno, ya estamos en la posverdad. Pero, fíjate, lo que tú estás diciendo es muy interesante porque si hay una batalla de narrativas y hay un sector que le está apostando a la mentira, con la mentira no construyes una narrativa muy convincente. No. O la última de Roger Bartra insultando de que la izquierda, la 4T, no tiene intelectuales de nivel para poder defender su... Que tengan un discurso sofisticado. Bueno, Roger Bartra lo invité. A ver, vean si esto no era un gran debate. Querida. Bartra, el de la izquierda. Bartra. El de la derecha. El de la derecha. Primos que hablaran sobre qué es la izquierda, en qué están de acuerdo y en qué están de desacuerdo. Roger Bartra me dijo, ¿cómo se atreve? Le digo, pero es un primo. Seguimos aquí en YouTube, ahora en el plus de YouTube y seguimos platicando con Sabina Berman. Sabina, muchas gracias por haber aceptado venir. Un honor y un placer. Estamos platicando sobre la oposición. Yo tengo la impresión de que esta oposición que quedó muy maltrecha después de las elecciones de 2018, muy desprestigiada por décadas de corrupción y un largo etcétera, pues tuvo que tratar de reagruparse. Y uno de los espacios donde yo siento que se agrupó fue en los medios, básicamente en el diario Reforma, que yo siento que el diario Reforma a partir de 2018 renunció a hacer periodismo y se puso a hacer política. Y entonces vemos todos los días, casi todos los días, primeras planas con mentiras flagrantes. Es que no es política, creo que es propaganda, que es distinto. Política de la peor. Propaganda. Propaganda. Pero es una manera de hacer política. Mala política porque además es embosada, pues. Yo diría que es el Reforma y es Latino. Ah, sí, es universal. Se fue agregando, ¿no? Y sabes que yo creo que como no les funcionaba el Reforma porque solo se leen ellos, Latino sí les empezó a funcionar. Porque claro, tenía a Broso, tiene a... Sí, pero... Que jala más gente. No quiero ser arrogante, pero hay que revisar los ratings, los reales. Es un poco un espejismo. Yo creo que la televisión pública está mejor que nunca y veo los ratings, pero no quiero hablar de eso. Nos va muy bien en Largo Aliento y a ustedes también les va muy bien. Pues por eso están hablando también de censurar al Canal 11, ¿no? Sí, claro. O sea, el Canal 11 hay tres programas con un sesgo de simpatía por la izquierda y sin embargo están hablando que es un medio oficialista. Tiene 200 horas semanales de programación, pero por tres hay que censurar todo el Canal 11. De nuevo, el discurso único. Mira, yo creo que si no aceptas la realidad y te engarrotas en la rabia que te la están cambiando y solo te dedicas a golpear al que te la está cambiando, que es el caso, a López Obrador, te sucede eso, que no tienes espacio mental para ahora imaginar otra estrategia. O sea, deberían dejar de hacerle caso a López Obrador, yo siempre les digo, no se obsesionen. O sea, si ustedes quieren regresar al poder, olvídense López Obrador, den por hecho que ha gobernado y que ha hecho los cambios que ha hecho y de allí partan para ofrecernos a los que votamos. Nosotros somos los que votamos, los ciudadanos. López Obrador no. Es decir, es un voto. Pero no pueden, están atorados en la negación de que pasó lo que pasó y les cambió todo el paisaje. Así es. A mí lo que me sorprende es ver cómo todavía existen esos programas, mesas de análisis, donde analizan mentiras. Hay varios, ya sabes, la hora de... No mucho. No, yo creo que es la enfermedad. López Obrador lo describió muy bien, ya es el recurso de la propaganda. Entonces, por ejemplo, en el primer año, Silva Herzog decía, está demente el presidente. Sí, claro. Y se le fue, se acostumbró a decirlo hasta que ya dejó de ser una metáfora. Entonces, ya da por hecho que está psicótico el presidente, imagina cosas. Al rato ya se militarizó el país. Todos los mexicanos sabemos que das un paso y llega un soldado y te catea. Entonces, no, espérame. Y así, bueno, es todo un relato ficticio. Ya vivimos una dictadura, ¿no? De un golpe de Estado. ¿Te acuerdas cuando pasaron los aviones encima de tu casa y dejaron caer bombas? Dijeron, acá es la moneda. Y una tras otra. Entonces, ya están insertados. Es una autoridad súper poderosa, pero al mismo tiempo está súper débil y no puede gobernar. Sí, hay algunas incongruencias en el relato. Es un genio malévolo. No, es bastante limitado. Es un ignorante. Es bastante limitado. Y siguen obsesionados por López Obrador e inventando un país sobre ya en la base de la invención que cada vez está más alejado de la realidad. Bueno, si ustedes recuerdan, se acaba de evaluar el peso, ¿no? Sí, claro. Ya no se invadió Estados Unidos. No, se re-evaluó, pero eso es fatal, es pésimo. Entonces, no les da tiempo para hacer ese proyecto de país. Yo creo que va a haber un cambio generacional en la oposición. Eso es lo que va a pasar. Ah, por supuesto. Creo que no llegan al 24 con ese cambio generacional porque tienen cadeneros. La misma gente de los partidos de oposición se quejan de que los que están ahorita en la autoridad no están dejando pasar a nadie. De hecho, no pueden decidir su líder en cómo estarán fragmentados interiormente que no pueden decidir quién es su líder. Entonces, pero no hay que dar por acabada la oposición. No debemos ser un país sin oposición, pero creo que va a haber un recambio generacional como está habiendo en los medios. Es un placer. A mí me encanta entrar a Internet y ver y oír los rostros jóvenes, las voces frescas, con una lectura del país mucho más sofisticada. Sabina, tú escribiste este libro, que HDP no quiere decir lo que todos están pensando, sino que son las iniciales de Hugo David Prado, que es uno de los personajes de este libro, que es un empresario supermillonario, dueño de una televisora, dueño de un banco, dueño de unas tiendas de electrodomésticos, cualquier parecido con la realidad. Es mera casualidad, ¿no es así? Y, bueno, en la novela se habla de un conductor de noticias que dice, no le hagan caso al presidente. Y en la realidad pasó algo muy similar, que era un conductor de noticieros diciendo, no le hagan caso a Hugo López-Gatell en plena pandemia. ¿Cuál ha sido el papel de los medios? ¿Cuál fue el papel de los medios, no solo en la pandemia, sino a lo largo de todos estos años, de boicotear todo lo que hace el gobierno? A mí, personalmente, si lo hacen en medio de una pandemia mundial, sí me parece que es criminalmente irresponsable. Es criminal, fue criminal. No sabemos la cuenta total de la gente que murió por esto, pero rebasan los miles, seguro. Porque Teodos Aztecas siguió trabajando. Siguió trabajando y dices, fue en contra de López-Gatell, fue en contra de la realidad. ¿Y por qué? Para seguir ganando dinero. Es bien sencillo. Yo nunca había visto un ejemplo tan terrible del neoliberalismo. El neoliberalismo como asesino de vidas. Y pasó en México, con esta empresa que dices, pero pasó además en otras latitudes, con otros empresarios, y por los mismos motivos. ¿Cómo podemos parar la economía? ¿Qué están diciendo? Es más importante la economía que las vidas humanas. Para mí fue un choque. Yo sabía muchas de estas cosas intelectualmente. Las entendí en otro lugar, en mi corazón. Me radicalicé. ¿Qué se puede decir? Sí, el choque de realidad fue terrible para mí. Es que pasó algo, creo yo que con las mañaneras pasó algo similar a lo que decías con la llamada de Lorenzo Córdoba. Lo que expone el observador todas las mañanas, cuando habla del racismo, del clasismo, de la sociedad, de la desigualdad, de la hipocresía de los medios, es que hace que se caigan las máscaras, ¿no? Exacto. Y que entonces estos personajes se exhiban como son. Ahorita que dijiste lo que te radicalizaste, ellos también se han radicalizado, pero para otros extremos, y se han caído máscaras, ¿no? Yo creo que la radicalización se debe a una cosa muy sencilla, que es que en realidad sí hay un choque de mundos, hay un choque de narrativas, porque hay un choque de proyectos de país, es decir, hay un choque de universos. Y tiene que ver esto claramente con toda una serie de prejuicios y de lógicas que se instalaron en la era neoliberal. Es decir, aquí lo que tú estás describiendo con HDP y lo que tú estás describiendo en este debate de los empresarios que priorizan sus ganancias por sobre todas las cosas, tiene claramente que ver con las lógicas que se implantaron en la era neoliberal, en el universo del libre mercado. Lo único que importa es el mercado, y el ser humano se vuelve dependiente del mercado, cuando en realidad lo que tenemos, por lo que tenemos que pelear, es por un universo centrado en el hombre, en la humanidad, en los hombres, en las mujeres, una cosa humana. Y eso es lo que está, esa es la narrativa que ya no va a poder volver, creo yo. Y ojo, bueno. Sí, ojalá, ojalá. Y creo que es un asunto mundial. Sí, claro. Cuando uno ve lo que está pasando en Francia y que no reportan los medios hegemónicos, lo que ves textualmente son gente trabajadora que no quiere sacrificar su vida por el dinero. No quiere perder dos años de su vida en aras de un beneficio para las empresas. Para que estén bien los números macros de Francia. Claro que no. Yo estoy y creo que todos humanamente estamos del lado de ellos. Tu humanidad tiene que ser intervenida de tajo por un pensamiento idealista, platónico, muy extremo para no estar del lado de la gente que está en la calle. Y ese pensamiento platónico, extremista, se llama neoliberalismo. O como yo lo llamo más coloquialmente la religión del dinero. donde el dinero es el Dios que evalúa cada una de las actividades humanas de la naturaleza. Es la única medida. De ellos. De quien es acólito de la religión del dinero. Pero lo dices aquí, ¿de qué sirve ganar el mundo si sin ellos se te va el alma? Sí. La Biblia. Así es. Una cosa que señalaban ustedes ahorita, este relato que buscan implantar, según el cual estamos ante una dictadura populista que restringe la libertad de expresión, que no respete el voto. Ese es un relato que al final de cuentas es muy viejo. Es un relato que además se ha utilizado contra todos los gobiernos progresistas de América Latina, aunque sean muy diferentes entre sí. Es un relato además que es mera propaganda y que viene claramente del consenso de Washington. ¿Qué hacemos? Creo que es el problema de ellos. Yo creo que hay que seguir impulsando el relato. Claro, claro. Pero los que tienen el grave problema son los neoliberales. A ver, ¿cómo va a llegar un candidato de la derecha a prometer que ahora sí el neoliberalismo le va a hacer justicia a los ciudadanos? México tenía hasta el 2018 congelado el salario mínimo desde hacía 30 años. Claro. Pero también los otros salarios estaban congelados. Más de la mitad de la población no tiene en el banco 4 mil pesos. Entonces, ¿cómo vas a convencer a la mayoría de la población que voten por el neoliberalismo que lleva 30 años diciéndote que te va a llover dinero? Bueno, hemos descubierto que el dinero nunca llueve hacia abajo. Es la única materia que llueve hacia arriba. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros es más bien hablar de lo que le falta hacer a la izquierda. Yo insisto. Tenemos que hablar de la corrupción como un mal endémico que no tiene que ver con la ideología. Creo que tenemos que hablar del poder económico y decir, bueno, ¿qué hacemos con los ricos? Oye, era el tema prohibido y es un tema muy importante. Leía que en Oxfam presentaron una propuesta si se le aumentara el 5% de impuestos y no digamos a muchos mexicanos, a 356, se duplicaría nuestro presupuesto para la salud. Pues tenemos que hablarlo. Paso, mecha. Tenemos que hablar de lo que no hemos hablado, de lo que le falta hacer a la izquierda. Especialmente el asunto del feminismo. Ustedes saben que yo soy una feminista radical, pero creo que entraña un horizonte. Tracy, perdón, yo sí quiero decirte que eso sí se está trabajando. En el Instituto de Formación Política tenemos un trabajo de feminismos antineoliberales, de feminismos de izquierda realmente muy importante y lo llevan a cabo compañeras de muy buen nivel y se acaba de hacer una internacional feminista en este país. Bueno, ahí estamos nosotros. A eso iba. Yo hace mucho no voy a una reunión más emocionante. Eso es. Decir el proyecto de la izquierda es el feminismo, es decir, que el Estado asuma las funciones maternales de cuidado de las mujeres y las vuelva a instituciones y práctica diaria, me parece un proyecto para la izquierda maravilloso y para el feminismo su culminación. Pero se está trabajando, ¿eh? En eso estamos. Qué bueno. Y lo están promoviendo las compañeras. En fin. Ahora, yo sí estoy convencido de que tenemos que reforzar el relato. Sí. Y tenemos, una de las cosas que tenemos que hacer es elevar el nivel de formación y que la gente, entre otras cosas, aprenda a entender las contradicciones y aprenda a resolverlas. Porque no es posible que... Por supuesto que la izquierda es un... La corrupción es un problema que también está en algunos sectores de la izquierda, no en todos. Pero, yo sí te quiero decir algo, el atraso está en todas partes. Y eso es lo que hay que combatir con más fortaleza. Porque incluso en el origen de la corrupción está también el atraso. Sí. Sí. Entonces, sí nos distrae mucho las acusaciones terribles de la derecha y las mentiras de la derecha. Creo que tenemos que hacer un compartimiento para eso y dedicarnos a lo sustantivo, que es el proyecto de la izquierda. Claro. Oye, Sabina, ¿y avizoras un acto cuatro? ¿Un cuarto acto en esta obra? ¿O cómo lo avizoras? Usar la libertad que tenemos para decir lo que sabíamos y no habíamos dicho. Y esto que estamos diciendo, mirar el horizonte hacia dónde vamos y eso como un horizonte esperanzador y posible. está ocurriendo. Lo que es fantástico es que sí está ocurriendo. Es una cosa increíble. Y ahora que Lili Tellez sea presidenta, pues va a ser mejor. Lili Tellez, si fuéramos justos los seres humanos, que lo somos. Tiene que ser la candidata de la derecha. Porque hasta ahora es la que concentra mejor el mensaje. Claro. Está en contra de todo parejamente. en esta entrevista que le hizo Loret de Mola, por cierto, muy buena, que le dijo ¿y cuál es tu plan de gobierno? Pues, todo lo que hizo la 4T, quitarlo. Y algo más, no, no, así no se nos va el sexenio. Lo quita. Eso que dijo. Dice, es mucho trabajo. Incluso dijo, es mucho trabajo. Bueno, ella lo concentra muy bien. Creo que por un rasgo de inocencia real. Yo creo que tiene mucho mérito porque para haber acabado la secundaria ha llegado muy lejos. Sí. Quizás, ¿tú crees? Tiene esta cosa de la inocencia. Sí, o sea, dice directamente y si la derecha no se pone las pilas y no afronta su parálisis ideológica, su somos neoliberales pero no podemos ofrecer eso, este trabazón que están, lo único que tenemos es en contra del presidente, va a ser la candidata. Imagínense, se imagina. Ahora, el culparte o uno de los culpables de que Lilita esté ahí es López Obrador. Sí, claro. Por supuesto. Si una de las cosas le podemos criticar fuertemente es su pragmatismo que le lleva a hacer esas cosas. Así es, así es, y acá el fisgón yo se lo he reclamado por teléfono. Le he dicho, es que apúrense a formar cuadros, ¿sabes por qué? En eso estamos. Morena ha tenido que alargar la mano hacia muchos lados y se ha subido cada... En eso estamos, pero tú sabes, tú sabes perfectamente bien que la educación y la formación es un proyecto a largo plazo. Así es. Pero eso es lo que pasó con este sexenio, ¿no? Sí, claro. De pronto gana el gobierno federal un partido muy joven y para llenar todos los puestos tiene que dejar entrar al vagón del triunfo a muchos sapos, culebras, lagartijas. Pero esto ocurre en absolutamente todos los procesos de transformación de la historia. Tiene que vaciar sus cuadros para gobernar. Claro, pero además deja tú que tiene que utilizar todos sus cuadros para gobernar. Es decir, el Estado exige el concurso de millones, de miles y miles de personas que tienen que tener calificaciones distintas. Y esas con mucha frecuencia no las sacas de un proceso de transformación. Es decir, la revolución rusa, la revolución soviética que es la más radical del mundo, es decir, le tomó décadas tener, por ejemplo, militares, tener, por ejemplo, buenos economistas, tener, por ejemplo, buenos juristas. Décadas. La revolución mexicana es una revolución muy radical que termina con el porfiriato. Le toma décadas, cambia el poder judicial. Décadas. Esta vez yo no lo veo que vaya a tardar tanto. Pero lo que quiero retomar con esto es lo que no terminamos de desarrollar con lo que dijo Roger Bartrae, que la 4T no tiene los intelectuales de nivel. A mí me gustaría ahondar en esto. ¿Tú crees eso? No, claro que no. Lo que pasa es que si eres de izquierda ya no eres de nivel. Para ellos. No, sí, eso es lo que ha pasado. A mí es la historia de mi vida. Yo he pertenecido a las mesas de redacción de vuelta, entonces, se llamaba Luego Letras Libres y después de Nexos. En una época en donde sí se permitía la pluralidad, pero cuando se vuelve real la opción de la izquierda, deja de haber pluralidad. Entonces, a mí de inmediato me empezaron a decir ¿y cuánto te pagan? Y me fui porque me ofendió. ¿Cuánto me pagan? Me pagan lo mismo que a ti. O sea, tú me pagas, es más, porque me estás diciendo cuánto me pagan por mi artículo pro izquierda si tú eres el que me paga. Las acusaciones terribles, las descalificaciones. Entonces, si el requerimiento para ser un intelectual superior es ser de derecha, pues no, no hay de izquierda. En la definición misma del asunto ponen el veto y es parte de esta obstrucción que tienen ellos de pensamiento, esta incapacidad de pensar al país cómo ha cambiado y de proponerle algo. y un clasismo feroz. Exacto. Ay, me pasó una cosa. Tengo tiempo para contarles. Sí, claro, por supuesto. Estaba en la en la feria del libro de Monterrey. Entonces, llegué a una gran mansión. Entré, me dirigí al comedor, había muchas luminarias que habían sido invitadas y la dueña de la casa, una mujer muy rica y que no necesariamente tiene el mapa de la intelectualidad mexicana, se acercó y me dijo, Sabina, no puedes entrar. Digo, ¿por qué? Me dice, porque dicen que se van si tú te sientas. Entonces, le dije, no te preocupes. Yo, me voy. Pedí mi Uber, pero el Uber no llegaba. Y no llegaba el Uber. Lo volvía, me cancelaron, lo volvía a pedir. Segunda vez que me lo canceló el Uber que subía. Entonces, entré al comedor, lo crucé, silencio total. Le pedí al capitán de meseros, ¿me puede ayudar? No, el Uber me canceló. Me dice, sí, hay un problema porque hay una garita, espérenseme su celular, se lo arreglo. Me dice, Sabina, mira, en largo aliento el otro día. Yo te quiero decir una cosa. Yo lo que pienso de la reforma electoral, por mi madre, pero con la opinión más bien articulada que se pueden imaginar. Me dijo, ¿sabe qué? Va a tardar el Uber un rato. Ya me explicó las complicaciones. ¿Por qué no se vienen a cenar con nosotros? Digo, ¿cómo no? Entonces, me llevó a la cocina industrial donde habían ocho cocineras, meseros, y mientras estaban sirviendo la comida, a mí me sirvieron la cena, la misma cena, ¿no? Y todo el mundo tenía una opinión sobre la política mexicana y estaban perfectamente... Y súper bien argumentada y bien estructurada. Y tenía yo... Y muchos veían a largo al día. Entonces, estaba yo feliz. De lo que estás hablando, esto de lo que te hablas es de una cosa muy sencilla. Mira, es la democratización del debate. Exacto. En la era neoliberal se privatizó hasta el debate, se privatizó hasta el pensamiento y por eso se hacían los think tanks. Aquí lo que tiene que haber es justamente un debate, una marejada de pensamiento. Exacto. Y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que ven. Y eso es o no están entendiendo o no quieren entender. Ahora, regreso a lo que me dijo el capitán de meseros ya cuando me iba a subir al Uber. Me dijo, ¿sabes qué están discutiendo en la otra mesa? Digo, ¿de qué? Me dice, ¿cómo ganar el voto del pueblo? Y le digo, cuénteme más. Y me decía que cada que él entraba cambiaban a hablar en inglés. No. Te los dejo ahí. Yo creo que yo allí entendí todo. Es una escena que lo retrata perfectamente. Es maravillosa. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Esto lo inventaste tú o de veras ocurrió? Porque es tan buena historia. Es un cortometraje. Es un cortometraje perfecto. La realidad es la mejor dramaturga del planeta. Y me decía el capitán de meseros, cada que entro cambiando inglés, pero sorpresa, el capitán de meseros es el capitán. Sí, claro. En Monterrey todo capitán de meseros tiene que hablar inglés. Entonces me decía que nada más oía que me decían the service. The service. How can we get the vote of the service? Claro. Y entonces, y creo que ese es el problema de la derecha mientras siga siendo una derecha tan obtusa y no cambien de el neoliberalismo por un neoliberalismo corregido o otra teoría de la realidad. ¿Cómo ganan el voto de las mayorías si su proyecto es joder a las mayorías? Es excluirlas, sí, sí. Y un cambio generacional le surge. Sí, yo creo que sí. Porque como dices, nos conviene tener una derecha o una posición inteligente, pero pues no lo es. Pero no es. Se va a tardar en construirse. Yo creo que se va a articular, no tengo la menor duda de eso, pero sí estoy convencido de que no se puede articular esa derecha inteligente con los prejuicios de la actual, con los vicios de la actual. Sí, pero sí va a tener, vamos a tener, pero va a ocurrir. No tengo la menor duda. Tiene que ser un cambio generacional y un cambio de esta serie de prejuicios. Si sucede una de las dos, si sucede nada más el cambio de personas, pero con los mismos prejuicios que puede suceder y es particular así, sí, podemos irnos a la otra derecha, que esa es la opción que se está tomando en otros países. No veo los vislumbres, pero sí internacionalmente está sucediendo. Ante el agotamiento del lenguaje del neoliberalismo viene el de la decencia, que es el clasismo, el sexismo. En el fascismo. Exacto. Aquí en México es curioso porque en México realmente nunca tuvimos una tradición fascista poderosa. Por supuesto que hubo fascismo, por supuesto que hubo proyectos fascistas, por supuesto que hubo paróctes. Muy locales. Exactamente. Los sinarquistas. Los sinarquistas, la falange española, lo que fueron los camisas doradas, los partidos de la clase media, todo eso por supuesto que está, pero nunca llegaron a articular un proyecto tan importante como lo que lograron por ejemplo en Brasil, como lo que se logró por ejemplo en Paraguay, como lo que se logró por ejemplo en Chile y ya no digamos en Alemania y en Italia en los 30. Y en ese sentido yo te vuelvo a encargar, fíjole. Sí, claro. Ayúdanos. Sí, no, encantada. Pero quiero decir esto de que la izquierda rechace la corrupción. Sí, claro. Y arroje de abajo de sus faldas a los corruptos. Sí, claro. Porque si viene una responsabilidad histórica ya pasamos, se va a acabar el sexenio, creo que la izquierda va a volver a gobernar y es ahora o nunca. Por lo menos para mí es ahora o nunca. que se estigmatice la corrupción como dice el señor que polariza. Eso es polarizar. Sabina, muchas gracias por venir. Verdad. A Chamorro TV. A ustedes. Es un gusto. Que no sea la última vez, por favor. Sí, 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 sí. Totalmente. Así que señoras y señores, otro programón para compartir. No, en serio. Y no se les olvide que tenemos la revista todavía en los kioscos y cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Comparte este programa, discútalo y nos vemos a la próxima. Bye. Adiós. Música 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 Gracias.